Música Tengo el olvido de ser peruana, suerte La venta, rindo, en esta hermosa tierra del sol Tengo el olvido de ser peruana, suerte La venta, rindo, en esta hermosa tierra del sol Perú, ven en el día, como pretencada, vivo quebrada, que vivo en Perú. Nuestro país está mejor, como peruanos, que vemos en la casa de nuestro mundo nacional. ¡Vive! Nuestro país está mejor, como peruanos, que vemos en el día de hoy. En la calle de la noche es tu lugar, como peruanos, que vive en el día de hoy. Ricas montañas, hermosas tierras, pincelas callas, en mi Perú. Verde en la tierra, obre de patas, rimos quebradas, en mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, pincelas callas, en mi Perú. Verde en la tierra, obre de patas, rimos quebradas, en mi Perú, en mi Perú. Y tenemos valores en nuestra música nacional.